Los Rayados del Monterrey concluyeron trabajos de pretemporada en Cancún, con una convivencia a la que asistieron niñas y niños del Centro de Formación del Club Pioneros Cancún del Fútbol Profesional. Antes de concluir su última sesión vespertina, los futbolistas compartieron momentos con los pioneritos de la Colonia Avante, una zona de la ciudad aquejada por la violencia. Con esto, el equipo de Rayados finalizó su pretemporada en tierras caribeñas, por lo que el equipo regiomontano viajará a Monterrey para finalizar su preparación de cara al próximo torneo de apertura 2018 de la Liga MX. Con información de Mario Vázquez, corresponsal en Quintana Roo, Notimex.